A Catamayo yo lo que puedo decir es gracias por haberme acogido y sentirme, diría, pues un hijo más de aquí de Catamayo. Catamayo me ha dado, diría, lo que en realidad hoy tengo y he puesto, diría, todo mi esfuerzo e invertido aquí. Lo que muchas de la gente, diría, pues de aquí de Catamayo, a veces se van a hacer obras en otro lugar y no invierten en su propia tierra. Entonces, para mí sí es un orgullo poder haber hecho algo en bien de Catamayo y para los natos.